Hola, buenas noches. Se consideran muy valientes viniendo a hacerme daño a mí. Durante los años han ido a hacer daño, han causado daño y muerte a personas indefensas y les gusta mucho causar daño a personas indefensas. Es a por mí, por quien están viniendo. Han llegado a decir que si a mí me meten en la cárcel o en un manicomio no me voy a meter más con la policía. Es la policía la que se está dedicando también a venir a por mí en vez de ir a por sus amigos delincuentes. Digo a sus amigos delincuentes porque han tenido y tienen a muchas personas protegidas aquí de la prostitución, del tráfico, etc. Y es a por mí a por quien se están dedicando a venir. Tienen a funcionarios de la medicina, también de departamentos de la medicina, que se están dedicando a hacer falsos informes en contra mía. Están llegando muy lejos y me están causando muchos daños a mí. Y me voy a... llevo casi toda mi vida en Cataluña. He nacido en Cataluña y llevo casi toda mi vida sufriendo. Y la mayoría han estado disfrutando de muchos momentos, teniendo recursos. Muchos han robado, han estafado, han cometido delitos, han ganado dinero de la prostitución, traficando como han podido. Y muchos vienen de otro país y están protegidos con asilo político. ¿Cómo puede ser Junés? Dijo una educadora social. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser mientras siga habiendo gente en este mundo y personas en este mundo que se dedican a causar daño y sufrimiento, sobre todo a los débiles, siempre va a haber gente que tenga un precio y siempre va a haber gente que sea la que sufre? Como en mi caso. Ya están pasando demasiado, ya llevan demasiados años causándome daños, no estoy mintiendo. Una pandilla de cobardes, de enfermos mentales, delincuentes sin vergüenzas. Se están aprovechando de mi situación, estoy en defensión para hacerme daño. Están llegando muy lejos. No saben de qué.